Hay historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina. Lloré. Reí. Caminé. Caminé la vida con orgullo. Tal vez mis piernas no me acompañan, pero sigo adelante. Sigo adelante con mi fiel compañera de viaje, una compañera que se llama Parálisis Cerebral. Con ella, hicimos de todo. Cielo arde. Ayer quería salvarme, pero hoy quiero sentirlo todo. Hoy quiero sentirlo todo. Para pedir disculpas ya es mentira. Podría decirles muchas cosas que me han pasado. Algunas buenas y otras no tanto. Pero en realidad lo que hoy quiero compartir con ustedes es mi última historia. Una historia que empezó hace casi 7 años, cuando terminé la secundaria y decidí que no era una opción quedarme en mi casa mirando las paredes. En todo ese tiempo, pude terminar y editar un libro, recibir algunos premios, dar muchas charlas en diferentes lugares de la provincia, seguir con mi rehabilitación tan necesaria para mi cuerpo y además cruzar una carrera terciaria. Carrera que por cierto acabo de terminar, sí, soy técnica superior en comunicación social. Puede parecer raro que alguien que no habla, que no puede caminar, que no puede escribir con sus manos, estudie comunicación social. Pero así es y lo logré. Con mucho esfuerzo, con altos y bajos en el ánimo, con frustraciones y también alegrías. Hoy solo me queda festejar y compartir lo bueno que me está pasando, que sepan que a pesar de todo, se puede, siempre se puede, que vale la pena intentarlo. Que no importa de donde vengas, sino, a donde quieres llegar. Ahí, me duele festejar, me gusta igual. Ahí, me duele festejar, me gusta igual. Aunque la espada...